En los primeros 20 minutos el equipo no se encontraba todavía. Después del apagón, como que nos enfriamos un poco y recomamos lo que veníamos trabajando en la semana. ¿Le sentó bien esta nueva dinámica con Sergio Bueno? Sí, la verdad que el equipo lo ha tomado bastante bien, lo hemos trabajado bastante y creo que lo estamos asimilando bien. ¿A ti en lo personal te ha pedido cosas nuevas, cosas diferentes? Sí, me ha pedido que ataque, que ataque un poco más, sin miedo al caso de que se pierda la parte de atrás, queda bien cubierta, con una buena cobertura y todo, y eso nada más. ¿Tú cómo te dicen que se respira? Bien, me siento contento, me siento con ganas de sacar esto adelante, igual que todo el equipo. Este empate les pega también en lo anímico, me imagino que van hacia arriba en esta cuestión. Claro, yo creo que cualquier punto ahorita en esta situación es bienvenido y muy bueno, me pega en el aspecto anímico. Creo que todos están contentos y con ganas de seguir trabajando. Sin embargo, aún les queda la espinita de que no han podido ganar en este torneo, ni menos en casa. Sí, claro, pero como te repito, todo punto es bueno. Ahora vamos a ir convencidos de que podemos ganar allá en Monterrey. ¿Están conformes con sumar de un punto en cada partido? No, conformes no, conformes no, porque queremos ganar, queremos tomar de a tres. Pero bueno, hay que ir paso a paso. Acaba de llegar el profesor Sergio, que está haciendo un buen trabajo y hay que ir poco a poco. Gracias.